¡Au! Yo sé, yo sé que estás ahí en internet viendo cuál es la diferencia de esta doggie, la T30 Ultra con respecto a la T30 Pro que les enseñé hace poco que venía con teclado y un lápiz pues hoy les voy a aclarar esas pequeñitas dudas que hay dentro de su mente vean, esta ya la habíamos revisado, pueden checar el vídeo pero esta es la versión Ultra y de entrada pueden ver que aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba cambia algo 256 GB de almacenamiento y la memoria RAM, acá la podemos extender hasta 32 GB es decir, trae 12 físicos, podemos hacer 20 virtuales para una suma de 32 y en la T30 Pro tenemos 15 GB, 8 físicos y 7 virtuales esa es una diferencia importante, de ahí en fuera las dimensiones, el tamaño, todo es igual al menos algunas cositas que quiero que ustedes vean, entonces esta cosa viene nueva de paquete vean, trae su celofán, en la aduana solamente abrieron la caja y cortaron esto pero nada más así que vamos a abrir porque quiero que noten que hay adentro yo les digo que si buscan una tablet buena, bonita, barata y que tenga un muy buen performance no que sea resistente, no, queremos una tablet para trabajar, que no se trabe, que reproduzca, que se vea bien que tenga buena memoria, buen procesador, buena cámara, todo las T30 son las buenas porque aparte tenemos la opción de pedir ya sea el teclado y también el lápiz nos va a ayudar, pues es un stylus muy parecido al que utilizamos en el iPad, vale así que trae un cristal templado, todas vienen con uno para que lo pongamos y después si abrimos por acá vemos que nuestra tablet viene aquí adentro y solamente quiero mostrarles esto trae para limpiar los manuales, su cable USB-C y su cargador el cargador es importante que lo vean porque este es un cargador de 24 watts son de carga rápida estas tablets, es decir, 12 volts se van a cargar como máximo pero estos cargadores también los podemos utilizar para cargar cualquier otra cosa que sea de USB normal vale, pero está muy cool, lo único es que pues si traen estos conectores europeos pero bueno, estos se pueden conseguir en 12 pesos ahí en el supermercado literalmente 12 pesos y si no 22 pesos, depende del super al que vayan pero son exactamente los mismos, si les cuesta más de eso, les están vendiendo un adaptador muy caro así que, ojo, y la tablet está aquí, vale, vamos a ver, viene con su funda que bueno, ya conocemos estas fundas que nos sirven pues para colocar nuestra tablet de una forma más cómoda y poder recargarla, protegerla, taparla y la cubierta trasera pues es muy bonita de hecho, yo creo que esta pues se parece mucho al iPad ya trae un protector en la pantalla puesto, así que solamente le voy a quitar esto para que lo vean pero quiero que noten algo tenemos lo mismo que en la otra las bocinas cuadrafónicas, las mismas dos bahías para meterle una SIM y la micro SD tenemos conector para audífono y la misma capacidad de batería que si no me equivoco son 5.000... 8.580 mAh, vale es una tablet de 11 pulgadas, véanla ahí en mi mano y lo que sí quiero que noten es esto tiene todo exactamente igual lo que cambia es la memoria el almacenamiento es el mismo pero es un poco más poderosa el procesador es el mismo pero a pesar de que esta es la versión ultra y en todas esas características es mejor lo único que yo no sé por qué se lo metieron así fue la cámara fíjense, voy a sacar la T30 Pro que también tiene su protector la única protectora pero quiero que vean por atrás cómo cambia la sección de la cámara esta cámara es de 20 megapíxeles y acá tenemos 16 megapíxeles la cámara frontal en ambas es de 8 así que ahí no hay diferencia pero sí, eso es lo único que cambia y vean este acabado también de aquí en este lado es de aluminio y en esta es como de plástico pero en general es exactamente lo mismo vean los conectores están ubicados en el mismo lugar los micrófonos, los botones, todo incluso el conector para el teclado ahora otra cosa en la que cambia esta versión ultra con la Pro es que la Pro en la caja trae un stylus este es un stylus sencillo pero bueno es un stylus que se incluye en esta tablet así que eso es lo que cambia memoria, cámara y stylus tiene más memoria, tiene menos cámara no tiene stylus y las dos están prácticamente al mismo precio si no es que están exactamente igual las dos como les dije son compatibles con el stylus de Doggy y con el teclado están ahí todos los kits ahí se los voy a dejar abajo en la descripción para que los vean porque todas estas partes las podemos conseguir y ahorita hay un montón de descuentos porque pues bueno es fin de año pero vean ahí está nuestro teclado que no se conecta de forma inalámbrica pasa la información por esos conectores que tiene nuestra tablet y esto mismo nos sirve para protegerlo y pues seguirla utilizando para tomar fotografías y esto lo podemos utilizar como pie para sostener nuestra tablet en la mesa así que estos accesorios están muy cool pero yo la verdad es que no sé por cuál me iría si las dos cuestan lo mismo tendría yo que evaluar qué es lo que más necesito necesito el stylus que ya viene incluido que es un stylus sencillo en la T30 Pro que es este de aquí fíjense cómo tiene de un lado pluma y del otro lado tenemos esta punta vale entonces yo no sé ustedes la verdad es que yo estoy sorprendido con estas tablets tenemos una nuestra que utilizamos todos los días y creo que de todas las tablets que les he mostrado es la más poderosa ok con esta van a poder trabajar diseñar no se les va a trabar la pantalla se ve muy bien ahorita trae el protector encima pero aún así podemos aumentar el brillo y se escucha súper fuerte todas las aplicaciones abren de forma rapidísima digo no he configurado ahorita nada pero con el uso que yo le he dado a esta aplicación a esta aplicación a esta tablet creo que puedo decirles que si es la mejor y que si vale la pena esto cuesta más o menos 3600 pesos otras que les he mostrado cuestan un poquito más pero porque son indestructibles o tienen más protecciones o cámaras tal vez más poderosas pero en estas en realidad lo que estamos pagando pues es el diseño y sobre todo el procesador y la memoria la cámara también pues creo que en las dos es muy buena digo 16 megapíxeles es bastante ya estamos acostumbrados a escuchar números exorbitantes pero en realidad con 2 megapíxeles es más que suficiente la verdad pero bueno siempre nos gusta hacerle zoom a las cosas y quiero que vean esto vean ahí está la pantalla de nuestra tablet y si me cambio al modo video vemos como captura todo ok podemos escanear documentos convertirlos a presentación convertirlos a presentación a pdf todas esas cosas que se pueden hacer con las tablets bueno pues aquí lo tenemos con nuestra doggy t30 ultra así que ustedes platíquenme por cuál se irían qué es lo que valoran más la memoria o la cámara creo que para una tablet yo me iría más por la de memoria aunque no traiga el stylus a veces luego hay promociones en donde nos dan los stylus y el teclado cuesta como unos 600 700 pesos no me hagan caso pero ahí se los voy a dejar abajo en la descripción chequenlo creo que están muy bien vayan evaluando los regalos de navidad estas tablets van a estar ahí en la tienda de nada que hacer así que chequenlas y pues bueno cuéntenme allá abajo por cuál se van esto es nada que hacer y nos vemos